En contraste, también hay noticias positivas. Desde este fin de semana, 15 puntos turísticos de Guayaquil estarán bajo control y supervisión constante de la policía. El Ministerio del Interior creó la unidad de turismo con el fin de orientar y brindar seguridad a los turistas. Los uniformados están capacitados en idiomas, derechos humanos e historia de la perla del Pacífico. Son los 72 policías que conforman la unidad de turismo que patrullará desde este sábado las zonas de Guayaquil más visitadas por extranjeros. En bicicleta recorrerán 15 puntos del centro de la urbe, además de parques lineales de otras zonas. El personal ha sido capacitado para ayudar a los turistas, como lo explica Marcelo Tobar, quien está al frente del Distrito Metropolitano. Muchos de ellos cuentan con título de tercer nivel, muchos de ellos manejan otros idiomas, están capacitados en cultura e historia guayaquileña. El presidente de la Cámara de Turismo de Guayaquil, Holbach Muñetón, resaltó la importancia de que Guayaquil cuente con personal enfocado solo en los visitantes, para que se sientan seguros, permitiendo que aumente la llegada de turistas a la urbe. No es que no nos preocupamos del ecuatoriano, no, y nos preocupamos más del turista extranjero, no, el turista extranjero está solo en la ciudad. Los 72 policías de turismo integran la primera fase del proyecto. Autoridades gubernamentales esperan que en los próximos meses esté lista la nueva promoción de uniformados para abarcar zonas como Urdeza, Kennedy y San Borondón.